¿Qué pedo gamersolada? Camo, aquí venimos en un gameplay de... 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 de Call of Duty Advanced Warfare El primer gameplay que subo de este juego Como ven, soy nivel 26 apenas No le he jugado tanto el lecho porque... pues no me gusta jugarlo casi solo, ¿no? Ese es uno de los problemas, ¿no? que tengo con los juegos No lo juego tanto si no... Si no es con amigos, porque no le hallo tanto el pedo, ¿no? Ya más o menos le hallo el rollo, pero... Pero tengo que agarrar la mañita de estarme agachando Ir más o menos agachado la mayoría del tiempo Porque si no, no lo violan a uno, ¿no? Órale, puto, muérete Es lo bueno... Muérete a la verga, puto Aquí anda otro Es lo malo que también tienes que estar... ¡Corre! Es lo que tienes que estar... No, te tienes que estar mirando al suelo también Al suelo y arriba Porque a veces se tiran en el suelo y... Y... Lo que hacen es esto Cuando tú estás disparando se tiran al suelo Eso es lo que yo quiero... Enseñarme esa mañita de tirarme al suelo cuando me están disparando Para así... Ser más eficaz en el... En el... En el juego, ¿no? Para si me disparan Cuando... Porque a veces cuando ya los... Les disparo yo... Este... A la verga... Arriba... Creo... Ya cuando están a... Cuando yo les estoy disparando luego, luego se agachan So... So yo les estoy disparando hacia arriba ¿Dónde puto está este wey? O no, no sé... Yo les estoy disparando hacia arriba Pero él se tira al suelo So en cuanto apunto yo para abajo y ya... A la verga... Como ven ahí... Tengo que evitar mirar para arriba Pero... Ah... Ya... Le digo... Tengo que enseñarme esa mañita Y tener cuidado Porque aquí te pueden... Brincar por todos lados Ah... Verga... Eso es lo de puta que... Que pienses que no se va a agarrar y te... Te avientas otra vez para atrás Pensando de que no se... Ole puto... Ahorita le enseño mi clase señores para que vean... Que la... ¡Ay wey! Una clase que miré... Llevo 5... 5-3 No está tan mal para ser novato No, mira... Este puto no me está allá... Oh... Hijo de su puta madre no me está campeando allá atrás Hijo de su coña madre Hijo de su puta madre te moriste pendejo... Por puto camper wey... No... Hijo de su puta madre me alcanzo a matar ahí... Pero... Vamos a darle... TV Un video que... ¡Ay, pero nada monillo! No los... Esa es el p... Tío... Te How to LIVE Cuando estoy disparando Apuntar hasta Agacharme, porque si no Si no me enseño a hacer eso Este, no voy a hacer buenas rachas Y No voy a hacer buenas rachas Ni nada de eso, so prácticamente Tengo que soñarme a eso, y esperemos que La pinche capturadora haya grabado mi bot Vergas wey, me da matanza potada Porque si no Así no voy a hacer rachas y no voy a subir el nivel Este Estaba planeando no ser El pinche prestigio, pero ya miré Que te dan como una, un chaleco Nuevo y todo ese pedo Y este, pero dije chingues a madre yolo Ah, puto Ah, puto yo vi enemigo Vale, putas vergas Ok Ah, la verga Quien sabe, pero, te lo chequeamos Ok, vergas Ah, hijo de tu puta madre No, les digo, llevo 8 o 10, que mala La partida Por eso te digo, necesitan aprender Bien, como saber brincar Y todo ese Todo ese pedo Porque mato y mato yo pensando De que mate a muchos Pero en realidad Nomás llevo como 3 Y cuesta, puta madre Esos vatos tienen el poder De mantenerse en el aire Me cagan Porque no sabes Están arriba Pero También puedes estar mirando Para arriba Si no te va a cargar La, la Mickey Mouse ¿No? Pero Pero, pero Todo está En amaña Y Tiran granadas Típico, ¿no? Ay, güey, mira ¿Dónde lo tiraste, güey? Ah Me dio un pinche Misilazo a la verga Es que están ahí arriba Mira Le digo Esas putas mamadas ¿Qué pedo? Y ni lo tiró Se tira solo Ole, puto Está invisible el güey Puto Lo andaba matando Pero LOL Puta madre Perdimos Espero que les guste El pequeño video Señores No se olviden De darle like Comentar Me iré mejorando Más en el Carlos Duri Este Pues nada Nos vemos en la siguiente Adiós